Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido y decidís acompañarnos en esta última conferencia del ciclo de conferencias sobre la historia de España que celebramos este año, que hemos agrupado, como ustedes sabrán bien, los que han venido en anteriores ocasiones, en torno al título de héroes. En el primer semestre del año repasamos el perfil, las figuras, la personalidad, los hechos de Blas de Lezo, el valor de medio hombre, que, como ustedes saben, hace tan solo un par de semanas se ha inaugurado una estatua en su honor en la Plaza de Colón de Madrid, después de mucho tiempo del que se había venido hablando de esta posibilidad. Continuamos después con Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, seguimos con Fray Junípero Serra y las Misiones de California y terminamos antes del verano, en primavera, con Bernardo de Galvez, nuestro hombre en Florida. En este segundo semestre, a este ciclo de héroes, hemos querido darle un tono no tan militar, salvo hasta ahora, indudablemente. Comenzamos con Ángel Sanz-Briz, una conferencia fantástica. Ángel Sanz-Briz, justo entre las naciones, que pronunció el periodista Diego Carcedo, además acompañándonos el hijo del diplomático, que, como ustedes saben, salvó a miles de vidas de judíos durante su estancia de responsable de embajador, no era embajador, sino representante de los negocios de España en la mojada de Budapest, durante la ocupación de la Alemana en la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con Miguel Cervantes, entre la espada y la pluma, con Santiago Ramón y Cajal, nuestro Nobel en Ciencia y Humanidad, el primero. Y hoy llegamos a la última conferencia que cierra este ciclo, que le va a dar un invitado, yo diría, a Castelar, y al cual seguro que todos, y sobre todo yo el primero, admiramos mucho, que es Lorenzo Silva. Lorenzo Silva ha querido titular esta conferencia Vianz, el soldado del EVA español, el antihéroe de la guerra de Marrocos, en recuerdo de uno de los personajes de la novela Iman de Ramón J. Sender. Lorenzo Silva, les voy a hacer muy breve, porque sería larguísimo, le podría dedicar muchísimo tiempo, un breve perfil de la personalidad de nuestro invitado hoy. Nació el 7 de junio de 1966 en la maternidad del antiguo Hospital Militar Gómezulla y vive en Getafe, desde 1994. Estudió Derecho en la Universidad Complutense y estuvo trabajando como abogado en la asesoría jurídica de una gran empresa del sector energético, desde 1992 hasta 2002, tras pasar un año como auditor de cuentas y otros dos como asesor fiscal en una firma multinacional. No sé si es más divertido lo que hace ahora que lo que hacía antes, probablemente sí, y le procure un mayor reconocimiento y disponibilidad de su tiempo. Desde que iniciara su dedicación a la literatura, ya por 1980, ha publicado cerca de medio centenar de libros que van desde los relatos de viajes hasta la novela policíaca, de la mano de la pareja de los guardias civiles Bilivacua y Chamorro, pasando por la novela histórica y la literatura juvenil, así como infinidad de artículos de opinión y reportajes periodísticos en diferentes medios de comunicación. Es probable, por lo tanto, que su obra más conocida sea la de estos guardias civiles pertenecientes a la policía judicial y que los que hemos leído todas sus novelas hemos visto ir ascendiendo de sarjeto a sarjeto primero a brigada y no sé si la llegaremos a ver como oficial. Parece ser que no, que a él no le gusta demasiado a Vila. Comentarista de radio, guionista de cine y televisión, es también comisario del Festival Getafe Negro, que reúne cada año en Madrid a los mejores autores de novela policíaca del mundo y organiza dentro del certamen exposiciones, debates, conciertos, etcétera. Una tarea sin duda y gente de la que sé que él se siente especialmente orgulloso. Es difícil seleccionar algunos de sus libros para citarlos aquí sin haberlos leído todos y sin sustraernos a nuestros gustos personales, pero anclándonos en los que han tenido premios y reconocimientos, que es un criterio para su selección como otro cualquiera, se encontrarían la fraqueza del bolchevique, que quedó finalista del premio Nadal en 1997, el lejano país de los estanques, con el que obtuvo el premio ojo crítico en 1998, el alquimista impaciente, con el que ganó el premio Nadal en el año 2000, el nombre de los nuestros, con el que quedó finalista el premio Ciudad de Cartagena, novela histórica de 2002 y que narra la epopeya de los soldados españoles en la guerra de Marruecos, en la guerra del Rift de 1920 a 1926, en el cual se inscribe el desastre anual, Carta Blanca, con el que obtuvo el premio Primavera 2004 y que se enmarca dentro de esos mismos acontecimientos históricos, una novela bastante dura, además. Sereno en el peligro, ganador del premio Argaba de ensayo 2010, La marca del meridiano, con el que obtuvo el premio Planeta 2012 y Suaz, ganador del premio La brújula en 2013. También podríamos citar aquí, porque tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa, su relato de viajes del Rift al Llévala, viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos, en el que recorremos los escenarios de la guerra y que es una delicia para los que disfrutamos viajando a Marruecos. Como guionista de cine, ha escrito junto a Manuel Martín Cuenca la adaptación a la gran pantalla de la novela La flaqueza del bolchevique, por la que ambos fueron nominados al Goya, el mejor guión adaptado, en 2004. También ha escrito, junto a Manu Orrillo y Felipe Vega, el guión del agrometraje documental Rift, 1921, Una historia olvidada, y junto a Antonio Netti, el de la película para televisión El 20N, Los últimos días de Franco, distinguida como mejor TV Movie del año, con el premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, en 2009. Hoy, además, se estrena como conferenciante con nosotros y le damos paso ya para sumergirnos en la historia de nuestros héroes y de los santueres, en definitiva, de la historia de los nuestros. Simplemente recordarles la liturgia de la conferencia, y es que lo primero, que apaguen o pongan en silencio sus teléfonos móviles, cosa que yo voy a hacer primero, porque no lo he hecho. Y luego, en segundo lugar, que tras la conferencia tendremos un turno de preguntas y respuestas, en la que ustedes les podrán formular a Lorenzo, a Mitocayo, lo que ustedes deseen, siempre y cuando, obviamente, tenga que ver con el tema de la conferencia. Para ello, hay dos azafatas, una a cada lado. Ustedes le entregan la tarjeta con la pregunta que le quieran formular. Les ruego que tenga la letra lo más legible posible y ellas me la traerán a mí y yo se la formularé, la resumiré a nuestro invitado, para que a las ocho y media tenemos el compromiso con él de estar terminando esta reunión entre amigos. La conferencia será amarga, tendrá un tono amargo, pero no tengo ninguna duda de que va a ser fantástica y muy interesante. Muchas gracias de nuevo por haber venido y acompañaros esta tarde. Gracias. 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 Gracias.